Licenciado, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Un fin de semana largo, bien agitado, bien activo. Y qué bien, porque ha permitido que el pueblo dominicano pueda expresarse en todas sus manifestaciones. Desde el 19, el operativo altagraciano. Y aprovecho la ocasión para, digamos que felicitar al general Carlos Luciano Díaz Morfa, la ministra de Defensa. Por supuesto, por supuesto. Por el trabajo que su equipo hizo en la Basílica de Higüey. ¿Por qué no a la gobernadora Martina Pepén, la maestra, gobernadora de la provincia de la Altagracia, quien conjuntamente con el padre Evaristo, responsable de esta actividad en la que el pueblo dominicano hizo una expresión de civismo. El canciller de la Basílica, Evaristo Sedeño, nuestro amigo. Ya saludo para todos esos sacerdotes, familia de Crisuleira Guerrero, el padre Guerrero, monseñor Castro Martes. Y todos ellos que han estado recibiendo los feligreses que tienen como destino, el 21, pues el santuario de la madre espiritual del pueblo dominicano. Adelante, licenciado. Sí, y de igual manera el Ministerio de Salud Pública, quienes conjuntamente con nosotros, Cruz Roja, Policía Nacional, Politur, Dijeset, Obras Públicas, Turismo, hicimos un trabajo, digamos que digno de admiración. Sin defensa civil, en su carpa que instaló una unidad prehospitalaria, se atendieron 138 personas, un equipo de médicos y paramédicos, 17 profesionales, 17, quienes ahí entonces atendimos a personas, en este caso, que fueron y llegaron allá en cualquier condición, personas que llegaron por su pie, y entonces se provocó niveles de deshidratación, y varios cuadros que fueron atendidos en esta carpa prehospitalaria. De igual manera se creó un centro de atención para niños extraviados, ahí pudimos atender alrededor de tres niños, que en normal era una multitud de miles de ciudadanos, y entonces esos niños tenían una carpa ahí, donde dos psicólogos y un, digamos que un personaje, un payasito lo animaba mientras llegaban sus parientes. ¡Qué bueno, qué lindo! Esto fue un ambiente importante, una manifestación para mí algo extraordinario, donde ahí podemos ver la manera en que miles de dominicanos y diferentes naciones, vi personas de Puerto Rico y Haití, que vinieron a cumplir promesas, vinieron a hacer ofrendas, y creo que es una manifestación cultural que el pueblo dominicano debe mantener, debe preservar, es parte de la esencia del dominicano, personas que por alguna razón cayeron enfermos y entendían que su vida ya la habían perdido, y que le pidieron a su santa patrona. Conozco dominicanos que vinieron de Conérico, New York, Long Island, Filadelfia, Massachusetts, San Diego, dominicanos que vinieron a cumplir promesas a la Virgen de la Altagracia este 21 de enero. Sí, me parece, insisto, que fue una gran manifestación cultural, para nosotros es importante. Defensa Civil, de igual manera, estuvo apoyando el Ministerio del Turismo en Puerto Plata, en un festival que hace una competencia internacional de surf, donde ahí participaron casi 100 jóvenes, y se atendieron 6 personas que por situaciones de herida leve, un erizo que le lesionó, estuvimos hasta ayer, fueron 3 días también, donde Defensa Civil y su equipo de voluntarios, y aprovecho a estos voluntarios, miles de voluntarios que estuvieron presentes en ese operativo, que hoy están en la calle. ¿Cuántos voluntarios tenemos desplazados a lo largo y ancho de la República Dominicana para este retorno feliz de la Defensa Civil? Porque a ellos les queremos llevar nuestras más elevadas manifestaciones de respeto, de cariño, de consideración, porque son ciudadanos de bien, que solo por el amor se movilizan a hacer estas acciones. Adelante, licenciado. Sí, reiterar las felicitaciones, la admiración y el respeto a esos miles de voluntarios que desde el 19 salieron de su casa y se mantuvieron en la calle. Muchos tuvieron que amanecer frente a la Basílica y que todavía hoy se encuentran en la calle a través de nuestras unidades, en nuestras estaciones, como se le llama. Estamos hablando de, en este momento tenemos 6 vehículos de electricación apostados en diferentes lugares para intervenir y apoyar a las demás instituciones de atención primaria y de socorro y de auxilio cuando son necesarias hacer intervenciones en vehículos que tienen accidente, digamos que aparatoso. Estos son vehículos capacitados para poder abrir y accionar un vehículo y poder extraer personas. Son producto de la donación japonesa, siempre lo digo, porque es grato reconocer este tipo de donaciones. De igual manera, tenemos 5 ambulancias apostadas. Ya me he comunicado con varios de nuestros directores regionales y nuestros voluntarios se encuentran en la calle apostados en diferentes escenarios, pero ya también preparándonos para el operativo de Semana Santa. Justamente hoy inicia un entrenamiento para rescate en agua rápida. Esto es normal. El tema que tenemos en Semana Santa es los ríos, la playa, y como ustedes establecían, ahora con el tema del COVID han aparecido diferentes lugares que se han masificado. Pueblos pequeños que tenían visitas leves se han incrementado. Entonces, eso implica que entonces Defensa Civil tiene que incrementar su capacidad. Así es. Aprovecho su presencia, saludar al Teniente General Carlos Luciano Díamorfa, Ministro de Defensa, y en él a cada soldado dominicano que está desde Cahuengaño hasta Juana Méndez, Pedernales y Elías Piña, cumpliendo con el sacrosanto deber de preservar y salvaguardar la integridad territorial de la República Dominicana. También al General Alberto Ten y en él a todos nuestros policías, nuestros policías que están desplazados a lo largo y ancho de la República Dominicana, haciendo el esfuerzo de llevarnos seguridad y paz al pueblo dominicano. De igual manera, Diego Pesqueira, relacionista público de la Policía Nacional, el Teniente Coronel Iván Matos, colaboradores permanentes de nosotros aquí. También saludamos al Almirante José Manuel Cabrera Ulloa de la Dirección Nacional de Control de Droga y al General Jaime Marte Martínez, que tanto esfuerzo hacen y es propicia la ocasión para recordarle a todos los padres, las madres, que deben estar atentos a ese flagelo malvado del uso y abuso de sustancias, atentos a los niños, a las niñas, a los adolescentes. No hay drogas buenas, todas destruyen el cerebro humano, todas destruyen la corteza cerebral y matan las neuronas. Por eso hay que apoyar y respaldar el esfuerzo que de distintas instancias del Estado Dominicano se hace para el engrandecimiento de la República Dominicana en este Día Memorable del Patricio Juan Pablo Duarte. Licenciado Juan Sala del Rosario, su mensaje final al pueblo dominicano en este retorno feliz que desde la Z101 vamos a estar llevando en el día de hoy mensajes. Todos estos profesionales van a estar haciendo recomendaciones para el desplazamiento, los alimentos, las necesidades fisiológicas, el sueño, el cansancio, las embarazadas, las parturientas. ¿Cómo desplazarnos salvaguardando la paz social y al mismo tiempo cuidando la salud de todos y todas los que se han desplazado? Su mensaje, licenciado. Sí, reiterar que este retorno, este regreso a casa, este regreso a la escuela, este regreso a la universidad, este regreso al trabajo, que lo hagan guiado por el amor. Que pensar que el que llevan al lado, un pariente, un amigo, debe llegar tranquilo, que su madre le espera, sus amigos le esperan. Por favor, tomar esa medida que se han reiterado para poder llegar a casa tranquilo. Es decir, por favor, manejar despacio, tener respeto por la vida y eso implica entonces por nosotros mismos. Pedirle y solicitarle que sea el corazón quien le guíe en ese retorno y por favor, mantenernos pendientes de estos mensajes que ustedes le van a transmitir a la población. Defensa Civil y sus voluntarios, de igual manera, reiteran el sacrificio y el esfuerzo de seguir acompañando a la población en este retorno a sus hogares, por lo que desde acá, de la Z-101, hacemos el llamado. Que sea el corazón quien guíe a ustedes en este retorno feliz a sus hogares. Gracias, licenciado. Gracias. Bonitas palabras. Aprovechamos de igual manera para saludar al Ministro de Salud, Daniel Rivera, que está en sintonía con la Z-101, al profesor José Joaquín Pueyo, que es parte de este equipo, al profesor Jesús Férez Iglesias, que son parte consustancial, permanente de este esfuerzo de la Z-101, llevando comunicación científica al más alto nivel. Y por supuesto, a nuestro amigo y hermano, el general Juan Manuel Méndez, que es el jefe del COE, Centro de Operaciones de Emergencia, que coordinan todas estas instituciones, y que todos unidos, aquí no sobra nadie, todos somos importantes y somos trascendentes para este retorno feliz con la memoria del patricio Juan Pablo Duarte. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Luego vamos a tener la participación de destacados historiadores de la República Dominicana, llevándonos un mensaje sobre la vigencia del pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte. Despedimos al licenciado Juan Sala del Rosario, director de la Defensa Civil, que nos honra con su presencia y va a las calles a hacer su trabajo. Con mucho honor, con mucha honra, con mucho amor, con mucha solidaridad, y con el compromiso de que vamos entre todos a engrandecer este espacio geográfico que lleva el nombre de República Dominicana. ¡Llévame, Víctor! ¡Llévame, Víctor!